chicos vamos a continuar con la segunda obra de ciencias sociales y vamos a terminar lo que estaban haciendo Arek, ¿usted por dónde va? recuerden que después de los segundos después de los dos párrafos vamos a hacer los dibujos pero no me van a dibujar usted está dibujando ya Arek ahorita va a hacer los dibujos ahorita entonces sí, ok, entonces pero el libro y el cine no me lo van a dibujar, ok, estos dos no solo me dibujo los otros cuatro el periódico, el internet, la radio y la televisión ¿estamos? papá, estás trabajando usted ahí le necesita que termine, en cuanto Arek termine usted también tiene que haber terminado ¿estamos? y de concéntrese déjese ser riendo tanto viendo la gente y todo concéntrese en lo que está haciendo hija gracias Gracias. Gracias. ¡Rofé! ¡Rofé! Dígame. ¡Puedo ir al baño! ¡Pero rapidito, hija! ¡Rofé! 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos, Eileen? Sí. Así que… Ya va a terminar. No me avisa para tenerse la lista. Gracias. 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 Mac Cuz… ¿Cómo vamos, Eileen? Ya terminé… a describir, ¿y los dibujos los hizo ya? ok, entonces haga los dibujos excepto el libro y el el del cine que parece que está al lado los demás dibujos los otros cuatro dibujos, ¿también ya los dibujó? sí ok, tiene que pintarlo sí, claro vamos coloreando voy a dejar de compartir y vamos coloreándolo entonces entonces nos va a hacer falta continuar nos va a hacer falta ya definimos los medios de comunicación hace falta los medios de transporte recordando todos estos medios de comunicación son esos medios de comunicación social porque nos ayudan a informarnos y mantener y tener conocimiento de las cosas, sucesos, actividades que están cerca de nosotros y que están o sea, que lo que pasan alrededor nuestras colonias en nuestro país en nuestro departamento municipio y también lo que sucede en el mundo, ¿verdad? entonces hoy trabajamos esos medios de comunicación faltarían los medios de transporte que eso lo vamos a ver el próximo lunes entonces Eileen vamos a personalizar aquí y solo le hace falta colorearlo, ¿verdad? te vas a tomar fotografía de lo que hicimos de cuaderno más y lo dibujo ¿estamos? perfecto gracias 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 gracias